¿Qué tal amigos sean ustedes? Bienvenidos a un minuto en la historia cruceña y a pocas horas de que inicie el paro cívico en protesta de todo este movimiento que ha generado la modificación de las normas en Bolivia por una candidatura. Vamos a emitir este pequeño documental y que no tiene nada que ver con lo que hoy por hoy se está protestando, sino que tiene que ver con la realidad de Bolivia y en la importancia que tiene Santa Cruz como departamento productor en la vida boliviana. El departamento que jala a todo el país. Sin lugar a dudas Santa Cruz es importante, era importante, es y será siendo protagonista en la vida nacional. Es por eso que lo que se va a vivir el día de mañana aquí en Santa Cruz tiene que ver con la paz, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con el respeto a nuestras normas, principalmente a la norma madre de todas las normas que es la constitución política del Estado. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpag, llame al teléfono 763-33331. A lo largo de la historia los cruceños siempre hemos encontrado la mejor manera de administrarnos para resolver nuestros problemas. El 26 de febrero de 1561 se funda Santa Cruz de la Sierra y la visión de autodeterminación que impone Ñuflo de Chávez se convierte en la fuerza moral que guiará el accionar de la región a lo largo de su historia. Y en ese camino se han ofrendado muchas vidas por defender nuestra particular manera de pensar. En las batallas de la Florida, el 25 de mayo de 1814, en la de Santa Bárbara el 7 de octubre de 1815 y en la del Pari el 21 de noviembre de 1816, comandados por Ignacio Guarnes y el Colorado Mercado, le infringimos la más severa derrota al ejército realista consolidando la libertad de las provincias unidas del sur. El 14 de febrero de 1825, Santa Cruz proclama su independencia de la corona española. El 6 de agosto de 1825, pasamos a formar parte de la naciente República de Bolívar y a pesar de ello nunca respetaron a nuestras organizaciones matrices y siempre quisieron imponernos autoridades. Elegimos gobernador a Andrés Ibáñez y fue fusilado por el Poder Central el 1 de mayo de 1877. La lucha más fuerte fue por las regalías del 11% encabezadas por don Melchor Pinto. Y cuando la ganamos, empezamos a planificar nuestro futuro. Para que la administración de los recursos pueda ser autónoma, se propuso la elección directa de las autoridades locales. Esta demanda fue tildada de separatistas y sus proponentes perseguidos por el Poder Político Nacional. ¿Me vas a enseñar cómo funciona esta cosita? De una vez. Creamos el Comité de Obras Públicas primero y la Corporación de Desarrollo después. Y desde ahí, empezamos a sembrar nuestro desarrollo. El modelo corporativo fue tan eficiente que terminó siendo copiado a nivel nacional. En 1984, luego de 159 años de vida republicana, logramos imponer la elección nacional de alcaldes municipales. En 2010, gracias a nuestra lucha cívica, el país pudo elegir a sus gobernadores de manera soberana. Con esos logros, pudimos cambiarle la cara al país. Ahora, todas las regiones eligen a sus autoridades, reciben sus recursos de manera directa y pueden planificar sus destinos. Fue una lucha épica. Fueron multitudinarios cabildos que mostraron nuestra voluntad de ser autónomo. Y hoy, el país entero sigue por esa senda. Por suerte, ahora hay Wikipedia. Así es difícil olvidar la historia. ¿Y te quedan megas? ¿Claro? Tengo. Palabras de amor, que se alejan de mi corazón. Pagaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenatas frente a tu balcón. Soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos. Venga la Casa del Campa, lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Campa, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo del alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. ¡Clarísimo! ¿Cierto? CRE. 50 años de energía solidaria.